... para Neuquén, para Santa Cruz, para Uruguay, para Mendoza y todos los competidores argentinos que hoy vienen poniendo mucho de su parte un gran esfuerzo, ama estar consciente, ama su fiela no te entiendes si no, me voy a botar aquí la boteza de agua la boteza de agua bueno, lo despejó lo rayó, no era la boteza está en causa de conmoción, Miguel Ángel González causa conmoción me decía que Miguel fue el último campeón del desafío de la boteza de Carlos Paz y por ende, según pensaba la consigna del evento, creo que se tiene que estar yendo de vista, no? vamos a ver porque estaba Miguel y Cristian Córdoba también ahí que que tenían un premio, un premio presente, vamos a ver que pasa con eso de que más allá de todo fue un excelente evento y con desarrollo la calidad de un profesional de la vieja escuela de la escuela grande y de la vieja oscura o no? muchas gracias, muchas gracias a todos muchas gracias Antonio muchas gracias a todas las recientes vivas que hoy nos acompañan en este clave hotel renovado pero siguiendo la misma tradición ahora en manos de Leonel y de su director de actividades culturales el señor Martín Díaz muchísimas gracias muchas gracias a todos muchas gracias a Manuel le cuento un poquito de los tragos de Miguel André González el señor Martín Díaz tiene el banderí carta plateada de Cepas Argentina tiene vino tiene bodega hayero rincla roja siempre sé que es sabia siempre sé por empresa que ha patrocinado la realización de este evento Zampari de Cepas Argentina otro gran amigo de la Asociación Mutual de Barrio Niampines excelente en la categoría aperitiva no se podía haber desarrollado sin los productos de Cepas Argentina de ninguna manera vamos con Martín Fritos cuando se cumplen tres minutos de esta antepenúltima vuelta el trago de Martín Fritos lleva Rona Rona Clark de Puerto Ricard el gol de André González Bols Pulpa y gol de Manzana o el discurso Pulpa de Bols de Sabia Pulpa de Arantanos de Cepas Argentina de Cepas Argentina y presenta el trago con tres minutos y 20 segundos Miguel André González en la provincia de Neuquén 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 capital su lado es así bueno les decía el trago de Martín Fritos que lo presenta ahora con tres minutos y 40 segundos cerramos bien en la provincia de San Juan y 2 y 2 y 2 y 2 1 a y 2 m 2 y 2 en el 4 minutos y 20 segundos Centrado de Juan Carlos Abuela Marcos Martini, 4 a 30 Lleva a Juan Carlos de Ángel 4 a 31 de la partida De la provincia de Mendoza Dígalo 4 minutos y 8 Lleva a Juan Carlos Abuela